Me muevo de acá para allá, a donde las cosas pasan, a donde hay algo para contar, ahí estoy. Tengo 4G de Movistar porque navego hasta 10 veces más rápido. Tengo la velocidad para contar lo que pasa, cuando está pasando, porque la realidad no te espera. En Movistar todos los planes son 4G, para que puedas navegar hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Tenemos todo para que seas 4G.